Esta canción no será bonita Esta canción no me hable creer Esta canción no tendrá bonita Ni melodía, ni buena leita Ni un estribito de sostenimiento Pero la canta porque me dijera Porque no canta Dios con su música Pero pide a nadie que vuelva Se paga un sueño con mucha lanza Tiene como ese duelo que sueño Y yo la canta, la canta, la sigo cantando Cuando estoy sed, cuando estoy cortando Cuando la canta, la canta, la sigo cantando Cuando estoy sed, cuando estoy cortando Cuando estoy sed, cuando estoy caldón Y yo la canta, la canta, la sigo cantando Y yo la canta, la canta, la canta, la canta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!